Y lo dicho entonces, entrega de premios sobre el atardecer del sábado, las cámaras de todo golf, cerrando la espiga de oro 2017 en Tres Arroyos. Este es el torneo, ya te voy a decir, que el año pasado más gente juntó. Y este año arrancamos con esa idea. Bueno, al respecto, yo lo que tengo son algunas reflexiones. Bueno, en primer lugar, lamento sinceramente que no hayamos tenido la suerte, la fortuna, de que alguien haya invocado Yoyo Nuno, porque así como en su momento yo participé en la idea de que teníamos que tener un torneo a largo plazo, y este, en definitiva, en todos los esfuerzos de todos estos años, que han terminado siendo un torneo que, por sí, pareciera que se desviende solo. Es decir, más allá de que nosotros hayamos sido los únicos oficiantes, quizás por la característica y por la fuerza que ya tiene este torneo, y por la experiencia que la gente ha hecho acá, probablemente, si nosotros no estuviéramos, este torneo, que ya es un torneo del club, propiedad del club, aunque he visto por ahí que hay una panadería, en Catamarca, que se llama Panadería de Espiga de Oro. Y descubrí que ellos también hacen de Espiga de Oro. Aunque el premio se llama Panadería de Espiga de Oro, pero la verdad es que quizás vamos a tener que pensar, si no tenemos que registrar este nombre, a nombre de este club, hacer los trámites, porque este es un torneo, que lleva 13 años, y que además, naturalmente, vamos a hacer la elección, la próxima elección, el año que viene, en la universidad, por lo respecto, que, bueno, es muy importante que el club pueda conservar este patrimonio del nombre de este torneo, y ya tiene un prestigio, por lo menos regional, importante. Así que, bueno, simplemente decirles que, francamente, es un orgullo de poder contribuir, aunque sea desde afuera, que nosotros no estamos en la comisión del club, pero hacerles este pequeño aporte, todos los años, y que, bueno, que lo podamos seguir haciendo, y que, definitivamente, tenga el reconocimiento que tiene alguien, la cantidad de gente que apoya. Bueno, estaba la palabra de Fernando Vélez Pérez, como presidente, y de Rodolfo Espeluce, como organizador y titular de la Segunda Seguros en esta parte del país, repartiendo algunos de los tantos buenísimos premios, los premios más caros de la Argentina, son los que tiene Espeluce para este torneo. Ahí el amigo Rizio se llevaba la laguñada del viernes. Algunos premios faltaron, ¿no?, porque la gente de Bahía se fue. El approach lo ganó Rodolfo Espeluce, que se lo regaló a su señora Liz Ávila. En damas, premio para Lidiana Lance, la jugadora de Tres Arroyos, y también de Santana. Ahí está Lidiana, Alejandro Ruiz, Fernando Vélez Pérez y Rodolfo Espeluce, participando en la entrega. Ahí está Anita, jugadora del plantel de damas de Tres Arroyos. Algunos premios, repito, no pudieron ser retirados, porque los jugadores que no son de Tres Arroyos se fueron para sus destinos. Digamos que esto terminó tarde. 120 jugadores, la última salida, a las 2 de la tarde. Imagínense, ¿a qué hora fue la entrega? Pero bueno, ahí están los torneos de la espiga. Adolfo Beato también lleva su premio. Buen premio para Adolfo. Que ese es para la foto de Adolfo. Ahí está Adolfo, entonces, con su espiga. Horacio Pesalachia también llevándose su premio. Jugador de Tres Arroyos. Por supuesto que acá lo más importante es el torneo de la espiga, ¿no? Ahí está el amigo Bassini. Que se dedica a los seguros, por lo tanto, la chance con Rodolfo Peluso también. Alejandro Ruiz, que llevó su premio. Bien, Alejandro. Segundo puesto en su categoría. Buen premio para Alejandro Ruiz. Pablo Salvay, otro jugador de Tres Arroyos. Que se lleva el premio en su categoría. Un jugador que no venía jugando. Y finalmente, el gran trofeo es para, al mejor neto, para Pedro Rodríguez. El jugador de Tres Arroyos que de esta manera gana la espiga de oro 2017 con las cámaras de todo golf. La próxima semana, otro de los torneos importantes que va a tener la grilla de Paligüe es el torneo clásico. Ya sí, porque es clásico. El del Galicia Eminem, por supuesto, con la cobertura exclusiva de todo golf. Algunas imágenes del gran torneo del 2016 que seguramente se repetirán el próximo fin de semana aquí en esta cancha en Paligüe con las cámaras de todo golf. El torneo Galicia Eminem imágenes del 2016. Bien, nos metemos en las imágenes del año pasado de uno de los torneos más importantes de la grilla de Paligüe. El torneo de Galicia Eminem que vuelve este fin de semana otra vez con la exclusividad de cobertura de todo golf. Todo golf, nuevamente, junto a la gente del Galicia estará cubriendo este gran torneo. Uno de los torneos más importantes que tiene la grilla de Paligüe por varios motivos. Primero, por la envergadura de ganar una de las copas que tiene la gente del Galicia. Segundo, porque Galicia Eminem es una empresa que apuesta mucho al golf en forma nacional y tener un buen trofeo en Bahía Blanca. Recuerden que en algún momento, ya pasaron casi dos años, estuvimos presentes en Mar del Plata, nada menos que en Playa Grande para lo que era el torneo nacional de Galicia Eminem. Galicia Eminem, una empresa obviamente de servicios financieros siendo uno de los bancos más importantes que tiene el país, arma torneos muy competitivos con muy buenos premios y el hecho de que la sucursal de Bahía Blanca del Galicia tenga la posibilidad de armar un torneo en Bahía Blanca, eso le da una jerarquía no solamente al club, sino a aquellos que participan y muchos más a los que ganan. Estas son imágenes de lo que se vivía el año pasado prácticamente en la misma época del año, ahí la vemos a González Martínez jugando en el par 3 y de la cancha saltamos las imágenes, ahí está Rolando Bóger, el gerente de la sucursal de Bahía Blanca del Banco Galicia, entrega de premios que va a ser el próximo domingo donde también estarán las cámaras de todo golf, cubriendo esta entrega de premios, clásica entrega con la gente del Galicia, uno de los mejores torneos que tiene Parigüe durante el año y que por supuesto tendrá las cámaras de todo golf, ahí está Pablo Amorín recibiendo su premio 2016, también en mano de Rolando Bóger, el gerente de Bahía Blanca, conjuntamente con todos los ejecutivos de cuenta que tiene el Galicia, ahí está todo el plantel ejecutivo del Galicia, que de esta manera han renovado su torneo que estará jugándose nuevamente en el club de gol paligo, ahí está Esteban Plá antes que se dedicara al atletismo, premio del 2016 para Esteban, Enrique Martínez, Juani Garmendia, que me parece que fue uno de los premiados, ahí está Juani, creo que está esperando su premio, ¿no? Uno de los ganadores del Galicia del año pasado y este año ¿qué pasará si ahí va a Juani a buscar su premio? ¿Qué pasará este año? Los premios del Galicia son buenos, el torneo también y por supuesto estarán las cámaras de todo golf el próximo fin de semana junto al banco. La distinción de Tiers comienza un nuevo bimestre, primero vamos a ver quién ganó el bimestre pasado. Bien, estábamos debiendo de la semana pasada el ganador, el mejor pátter del bimestre y fue finalmente Sergio Martínez, el jugador de Pagochico con esta bolaza, es un pátter espectacular, es una bomba de tiempo desde el primer fin de semana de enero cuando arrancaba el torneo de verano de joyería Reims, Sergio Martínez metiendo esta bomba y con esto ganándose el Wenger del primer bimestre del año y luego la entrega. El approach de los Haroldos por supuesto también vamos a ver quién ganó en el mes de febrero y ya comenzamos con el mes de marzo. Y de la misma manera que faltaba el pátter del bimestre también faltaba el mejor approach de Bodega los Haroldos para el mes de febrero que finalmente terminó siendo el de César Miraglio o el de Juan Dualde a ver lo quiero ver bien me parece que Juancito Dualde si señor Juan Dualde se lleva el premio de Bodega los Haroldos el mejor approach del mes de febrero que por supuesto lo estaremos renovando para el mes de marzo Felizaciones a Juan Dualde Bien amigos hemos llegado al final esto es una semana de mucha competencia porque se viene el norpatagónico se viene en el torneo de Reims en Puerto Belviano y por supuesto estaremos aquí con el gran torneo de Galicia y miren todo esperando el norpatagónico para fin de mes nos encontramos la semana que viene gracias